El frente frío número 41 está causando precipitaciones de lluvias bastante fuertes en este momento en el sureste mexicano. Es una información de último minuto que le tenemos para todos ustedes debido a las acumulaciones de lluvias tan importantes que se están registrando en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas en donde a medida que avancen las horas el riesgo de inundaciones ha ido aumentando debido a que llevamos prácticamente 24 horas recibiendo lluvias intensas en estas localidades y se mantendrán durante las próximas 12 horas. Estaremos viendo toda su trayectoria por Centroamérica y el pronóstico del tiempo en los demás estados de México, las precipitaciones debido a un canal de baja presión y la corriente del chorro subtropical que se localiza en los estados más al centro de la República Mexicana. Vamos a iniciar mostrándole la trayectoria de este fuerte frente frío y vemos las acumulaciones de lluvias tan intensas que está produciendo en este momento sobre todo el estado de Chiapas, el sur de Campeche y el sur de Tabasco en donde las autoridades mexicanas han empezado a tomar una serie de medidas en estos estados debido a las posibles inundaciones repentinas que puedan estar ocurriendo en las próximas horas. Asimismo vemos que a medida que continúa su trayectoria hacia el sur va avanzando durante este viernes en la madrugada y el sábado hacia Guatemala en donde también tendremos prácticamente 24 horas con lluvias intensas y sobre todo el norte de Honduras con rachas de viento y algunas tormentas eléctricas que serán bastante preocupantes durante todo este sábado en la región de Centroamérica. Podemos ver más claramente la imagen del satélite como este frente frío avanza hacia la región de Centroamérica por toda Guatemala y algunas regiones de El Salvador que también se esperan precipitaciones de lluvia pero donde más se van a estar concentrando durante este sábado es sobre gran parte de Guatemala y toda la región norte y este de Honduras en donde esperamos que puedan también presentarse algunas inundaciones repentinas debido a las acumulaciones de lluvia que esperamos durante las próximas 12 a 24 horas y asimismo vemos en los demás países de Centroamérica sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá precipitaciones que avanzan tanto desde agua hasta el mar Caribe como del océano Pacífico y esas zonas de baja presión vemos que van avanzando hacia el norte, noroeste aumentando esas precipitaciones en Panamá y en gran parte de Costa Rica en donde ya llevamos prácticamente unas semanas recibiendo lluvias ininterrumpidas y por eso hemos visto que se han producido bastantes inundaciones en algunas zonas cerca de ríos, arroyos y cañadas. Si observamos el pronóstico del tiempo en los demás estados de México tenemos un canal de baja presión en combinación con la corriente del chorro subtropical que estará generando precipitaciones de lluvias importantes sobre todo el centro y norte del país además de temperaturas frías sobre Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y algunas zonas altas de Sinaloa. También tendremos precipitaciones sobre algunas regiones de la parte oriental de México debido a la entrada de humedad que entra desde aguas del océano pacífico hacia el este que podemos ver algunas lluvias sobre Guerrero, Jalisco, Mazatlán, Durango y otras regiones que se ubican más al centro de México.